Oración de la Mañana, de hoy sábado, 12 de noviembre del 2022. Vengo delante de ti, mi Señor, en este día que comienza, con mi pequeñez y mi fragilidad necesitado de ti. De tu amor y de tu bendición. Vengo a ti porque quiero que invadas todo mi ser de tu presencia de amor y de poder. Nada temo porque tú vas conmigo y me protege siempre de todo mal y peligro. Por el amor que has derramado en mi corazón, guardo tu palabra y la convierto en norma de mi vida. Te pido que me hagas humilde para que pueda reconocer en los demás tu rostro de amor. Quiero servirte por la eternidad. Quiero ser instrumento de tu amor. Despeja mi corazón de todo apego desordenado a las posesiones materiales y, en general, de todos los sentimientos que me apartan de ti. Permíteme crecer en el amor, que pueda buscarte cada día y amarte más y más. Te alabo, mi Señor, por tu amor, por tu ternura, por tu protección. Gracias porque sé que tu amor me está llenando y ayudándome a que busque siempre ser feliz. Quiero ser cada día más digno de ti, de tu promesa de salvación. Quiero dar pasos seguros en el camino de la santidad, para que también puedas resucitar un día a tu lado. Dios Espíritu Santo, te pido que vengas a mí y me inundes con tu fuego transformador. Para que hagas en mí maravillas y me prepares para cumplir tu voluntad santísima. Gracias porque cuando estoy perdido siempre vas en mi búsqueda y no permites que me hunda en el fango de mi debilidad. Te pido que sigas guardándome y protegiéndome para que no tenga que preocuparme de mí y dedicarme más a recordar tu nombre. Pues en ese nombre encuentro mi plenitud. Sé que soy importante para ti y que quieres hacerme feliz. Por eso en este momento te abro mi corazón para que saques todos esos pensamientos negativos. Te suplico que me enseñes a orar y pueda yo aprender a hablar de una manera más intensa e íntima contigo que lo eres todo para mí. Te dirijo estas palabras desde el fondo de mi corazón, pues sé que solo en ti puedo encontrar mi felicidad. Dame la sabiduría necesaria para saber decidir las opciones que me acerquen más a ti y que con tu guía pueda ser siempre tu voluntad. No dejes que desfallezca en mi decisión de seguir luchando. No permitas que esas situaciones me depriman y no quiera continuar. Gracias por tu amor paternal que me cobija y me protege. Te doy gracias por cada persona que has puesto en mi vida. Gracias por lo que me enseñas a través de ellas. Gracias por atraerme con lazos de amor a ti, para que vea tu rostro, para que llegue a tu trono y me abraces como un hijo amado. Aquí estoy, porque tu amor es el motor de mi vida, la fuerza de mi corazón, la luz de mis pasos. Acompáñame con tu presencia amorosa para que mi corazón se llene de lo único que necesita, fe, amor a mis hermanos y esperanza. Te entrego este nuevo día y todo lo que venga. Gracias, Señor, porque siempre estás conmigo. Pongo mi vida en tus manos, Señor, porque solo a tu lado alcanzaré la felicidad verdadera. Amén. Compartiré alguna bendición que el Señor me otorgue el día de hoy, con el prójimo que más lo necesite. Hijo de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Salmo 28 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.